Con sus más de 2.000 metros de altura, la cumbre de Shamshod es el pico más elevado del macizo de la Cartuja, a los pies de los Alpes. Viajeros de todo el mundo visitan el albergue de Bruno Charles, en busca de un descanso en medio de las montañas. En la pequeña localidad de Les Hopes en Chartreuse se inicia la ruta cultural hacia la iglesia de 900 años de antigüedad. En las regiones montañosas los vestigios del pasado son quizá más fuertes porque a lo largo de la historia ha habido menos movimientos migratorios. La gente quiere conservar sus tradiciones y para ellos es importante compartirlas con los visitantes. Los deportistas invernales más tranquilos no van a los Altos Alpes, sino que vienen a la Cartuja. Los turistas pueden disfrutar en el parque natural la auténtica vida campestre de Francia. Lo arraigado que está este tipo de vida lo refleja otra estación de esta ruta cultural, un granero de más de 500 años de antigüedad. La particularidad de la construcción es que las vigas de madera se cruzan de esta forma. Es un tipo de construcción que se encuentra a menudo en la Cartuja y en los valles alpinos. En las granjas de la región se ofrecen especialidades francesas, como los productos hechos con azafrán. La agricultora atiende a los visitantes y les brinda información. Unos kilómetros más adelante, una tienda rural ofrece 15 tipos diferentes de queso de elaboración propia. Los alrededor de 50.000 habitantes de la región viven sobre todo del turismo, la agricultura y la silvicultura. En la región imperan normas medioambientales especiales que estipulan un turismo ecológico. En comparación con los Alpes centrales o el macizo del Mont Blanc, estas montañas son muy suaves. Sus tonos, sus formas y sus líneas. Me encanta vivir en la Cartuja porque aquí es donde nací. Toda mi familia y mis antepasados son de aquí. El patrimonio cultural más importante de la Cartuja se ubica en un sitio alejado, el Monasterio de la Orden Católica de los Cartujos, fundado en el año 1084, y al que cada año acuden unos 50.000 visitantes. La historia del lugar se expone en el Museo del Convento. Nicolás Lideris es su director. La Orden no tenía gran número de miembros, pero desde el punto de vista filosófico y espiritual, ejerció gran influencia sobre el cristianismo. A este sitio llegaron visitantes muy célebres, entre ellos el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau. Venían para inspirarse de la espiritualidad de los monjes. Actualmente la gente también viene por esa razón. Desean conocer lo que sucede detrás de estos muros. También la receta original de este licor, inventado hace 300 años, se esconde tras los muros del convento. Solo los monjes conocen las 130 hierbas y especias con las que se elabora el Chartreuse. La destilería abierta al público se ubica en el pueblo de Boirón. Son licores muy complejos. Actualmente muchos barman los utilizan. Saben perfectamente cómo emplearlos y con qué otros licores o jugos de frutas pueden mezclarlos. Hacen cócteles maravillosos. Al finalizar la visita pueden degustar un sorbo del famoso licor de hierbas, que además tiene fama de tener efectos curativos. un sorbo del pensamiento de los monjes. Y con el propósito. ¡Gracias! Y con el propósito. Y con el propósito. Gracias.